Jesucristo en esta noche, amén Gloria a Dios, Gloria a Dios Aunque contra mí, atante el enemigo Yo no tengo miedo, porque él está vencido Jesús lo derrotó, allá en el madero Hoy soy victorioso, por la sangre del Cordero Jehová es mi fortaleza, torre fuerte y salvación Mi alma en él se goza, porque él es mi guiador Jehová es mi fortaleza, torre fuerte y salvación Mi alma en él se goza, porque él es mi guiador Él está vivo, nunca ha sido vencido No teme mi corazón, venció la muerte, nos dio vida por siempre Vive Cristo en mi corazón, él está vivo, nunca ha sido vencido No teme mi corazón, venció la muerte, nos dio vida por siempre Vive Cristo en mi corazón Un aplauso para el Señor, aleluya Salto, salto